Continuamos aquí con el programa, estamos en la Villa Gainza Paz, en Torres de Manantiales. Bueno, la villa integra este complejo y ahora estoy con Gabriela Lombardi, anfitriona. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Nati? Bien, placer estar aquí. Gracias, bienvenida, sos una amiga de la casa. Sí, acá estamos en la Villa Gainza Paz, que es una parte de nuestro complejo. La hemos integrado, es una de las últimas cosas que integramos a nuestra propuesta. Nos parecía que tiene una villa típicamente marplatense, frente, por supuesto, al hotel, y que donde se puede desarrollar un montón de actividades, entre ellos esta. Claro, lo que tiene la villa es que es como un anexo para que la gente pueda disfrutar, los chicos pueden jugar, tienen para hacer alguna actividad afuera, que es tan lindo el jardín. Claro, está integrado completamente a las actividades del complejo y es como nuestra casa dentro de la casa mayor. Nosotros sentimos que Manantiales es la casa de muchos de nuestros visitantes, que vienen año a año a Mar del Plata. Que venían los abuelos, los padres, ahora vienen los hijos, ¿no? Sí, la verdad que es así y eso nos honra y nos enorgullece. Nos pone muy contentos también de estar en Mar del Plata, recibiendo gente de todo el país. Este año particularmente está viniendo mucha gente del interior, mucha gente de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, pero también los porteños y también Provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco el perfil de todo el país que visita Mar del Plata y Manantiales también es una opción para ellos. Le contamos a la gente que Torres de Manantiales ya tiene 30 años, es impresionante. Sí, pasó el tiempo. Y usted es toda una vida dedicada... Una vida dedicada al servicio, a ser anfitriones, a tratar de siempre estar mejorando y estar a la altura de los nuevos deseos, tendencias y expectativas de nuestros clientes. Además, como te decía, que suelen venir y repetir y además viene la familia entera, después se casa el hijo, que nosotros lo vimos en la recreación. Nosotros hacemos mucho énfasis en la parte de recreación y espectáculos, en un departamento que se llama el Fan Club. Y bueno, desde esa perspectiva la verdad es que los vimos crecer y vemos cuando de repente iban a los exploradores a la playa y de repente en un periquete se hicieron adolescentes en torneos de pádel, etc. Y un día caen con sus hijos de la mano. Pero lo que para otros es, uy, cómo pasa el tiempo, al revés. Para nosotros es una construcción permanente, es la política de la empresa, además. Tratar de siempre estar con novedades, pero a la vez con este acervo que tiene veranear en Argentina y veranear en Mar del Plata. Y tratamos de honrar eso con el máximo profesionalismo, pero también con cariño. Sí, además, bueno, este lugar donde estamos está en acantilados, tienen un parador divino, bueno, un balneario, una piscina, con cancha de pádel, con un montón de servicios y hay cabañas también dormís. Hay cabañas y dormís. O sea, el esquema general de manantiales, bueno, es una marca conocida, se instaló hace mucho tiempo, pero no es malo recordarlo. El esquema general de manantiales es un apart hotel con un sistema hotelero, que son 190 departamentos frente al mar, acá en Varese. Y como complemento de esa propuesta está la Villa Gainzapabás, pero también nuestro club de playa, que por supuesto es un balneario, tiene la funcionalidad de un balneario, pero es un club, porque hay canchas de pádel, dos canchas de fútbol. Y además, por ejemplo, es un muy buen point de surf, que da 17 kilómetros sobre la ruta 11, en camino a... Bueno, enfrente a la estafeta de Chapalmalal, que es un lugar también con mucha onda, mucha historia. Sí, es divino el lugar. Y nosotros estamos también muy integrados, a pesar de que la actividad principal está acá en Mar del Plata, en Club de Mar estamos muy integrados con la comunidad. Y es un point de surf espectacular, el surf está haciendo, la verdad que... ¿Vos surfeás también? Yo surfé, empecé un poquito de grande, pero sí, la verdad que es maravilloso. Yo tengo la suerte de poder trabajar durante el verano, pero también disfrutar de la playa y del mar. Y sí, ser feo, ponele. Y una persona que está todo el tiempo pendiente de la atención de los huéspedes y dando servicio, ¿dónde veranea? Buena pregunta. Bueno, para mí el verano es un placer. Mar del Plata es un placer, recibir a nuestros clientes es un placer. Pero no es un descanso, obviamente, porque estamos al servicio de los que de verdad están descansando, nosotros estamos trabajando. Igual compartimos momentos, los atardeceres en nuestro club de playa son fantásticos. Así que es un momento de serenidad, a la cual nosotros, todo el equipo de Manantiales, somos muchos y en distintas áreas, pero es el momento que agradecemos estar en ese momento único frente al mar, en los atardeceres muy lindos. Bueno, probable que hagamos algún desfile. Sí, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Siempre está buenísimo contar con gente en Mar del Plata, que tenemos inquietudes comunes y que hacemos cosas comunes, en conjunto, en equipo, empujamos. Y además ustedes también este servicio, bueno, siempre alojan artistas, siempre están acompañando. Sí, 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 todos los años viene gente que está haciendo temporada. Gracias a mí, Graciela Borges. Graciela, creo que está por llegar. Sí, el fin de semana, ayer ya me llamó. Solita está ahí. Nico, Escarpino, es muy amigo de la casa. Y hay un montón de amigos de la casa que esos van a la playa, a veces están alojados, a veces sencillamente vienen a brindar al Club de Mar o acá a las nubes, que eso también es muy interesante, las nubes café, que es el punto más alto de Mar del Plata. Es un lugar increíble. Si no fueron, tienen que ir, porque además hay unos shows divinos de la mano de Adrián y de todos sus bailarines. Adrián Oliver, sí, sí, el director del departamento del fan club. Pero además está abierto a toda la comunidad. No necesita estar alojado en torres para disfrutar. Es entrada libre y gratuita. Entrada libre. Y además nosotros, o sea, trabaja todo el año. Todo el año está abierto a las nubes, con un espectáculo a veces, a veces es un piano bar. Y de esta manera y de algunas otras maneras también nos integramos a la comunidad todo el año. Mar del Plata tiene que funcionar todo el año. Nosotros estamos siempre trabajando y recibiendo contingentes, eventos, congresos, convenciones, también cuestiones deportivas. Y trabajamos y apoyamos algunas cuestiones también de Mar del Plata, como los triatlones, etcétera, que hacen que la ciudad sea variada, que sea para todos los gustos, también todos los bolsillos. Obviamente Manatiales es un proyecto con mucho servicio, mucha infraestructura. Pero la verdad que Mar del Plata, y a mí eso me parece maravilloso, y reivindico que Mar del Plata sea para todos los gustos, para todos los bolsillos, y que podamos todos convivir y disfrutar de algo que es tan nuestro y tan querido. Sí, como esta ciudad. Como esta ciudad para todos los argentinos. Bueno, Gabi, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Gracias por permitirnos estar aquí hoy. Vamos a hacer los programas del mes de enero, aquí en esta casa que nos encanta, que tiene tanta historia. Un placer verte. Y bueno, gracias por este tiempito con nosotros. Natalia, muchísimas gracias por estar. Y bueno, qué bueno que sigan visitándonos acá en la villa, todos los elencos probablemente, u otras personalidades de la ciudad. Aquí estaremos. Continuamos con el programa. Yo sigo disfrutando de mis invitados. Cambiamos algunas figuritas, dos quedaron. Ahora estoy con parte del elenco de El Ardor, también dirigida por Luciano, y actuada también en este caso. Y, por supuesto, otra propuesta del Teatro Auditorium. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Muy bien. Gracias por la invitación. No, un placer. Les voy a dar la bienvenida a Santi primero. Muchas gracias. ¿Cómo va, Santi? Bien, muy bien. Contentísimos con el estreno de El Ardor, con el reestreno. Pero bueno, como también tenemos el cambiazo de Valentina Bassi. Sí, exacto. Que la hemos despedido ahí con Gloria y ahora con Juana Viale. Así que es una especie de estreno de nuevo también. Claro. Así que un estreno a sala llena. El Ardor nos sigue dando muchas alegrías. Y ya apunta a una temporada increíble. Explotó la sala, explotó la obra. A la gente le encanta la obra. Es maravillosa las devoluciones que hay de la gente. Uno la hace a veces y no se da cuenta. Y después te bajás del escenario y recibís tantas devoluciones que ayer no me podía dormir de la alegría. Qué bueno. Después un estreno estelar ahí con el elenco de 40 días y 40 de noche. Leonor Manso en primera fila. La señora Mirtha Lebran, que dijo que la obra era de vanguardia. Unas devoluciones de Leonor hermosas también. Así que todas cosas ahí que te van llenando el corazón. ¿Leonor la había visto la obra o no? No, no, porque le hicimos solo en Mar del Plata y gira por la provincia. En Buenos Aires no la llevamos a Capital. ¿Y la van a llevar o no? Y ahí estamos. Siempre aparece ahí la propuesta. Pero bueno, es complicado las agendas de todos y eso. Pero ojalá se dé. Estamos viendo que sea hacer un mes en Buenos Aires. Claro. Porque lo amerita. Mucha gente la quiere ver. Lo que pasó el año pasado acá en Mar del Plata, siendo la obra más nominada. Los premios, la revelación acá al compañero. Bueno, nada, generó mucho interés y por eso estamos nuevamente aquí. Obvio. Y bueno, por suerte viene muy bien. Así que disfrutando de esta nueva temporada de El Ardor. Y bueno, con doble rol, ¿no? Vos actuás también. Actuando, pero muy acompañado acá con mis compañeros, que ya me conocen las dos voces, la del personaje, la que voy marcando y medio con los ojitos y eso, pero muy bien. Aparte, bueno, Joaquín, vos también estás en las dos obras. ¿Cómo te llevas con esa mezcla de personajes? No, bien. La verdad es que, bueno, hablabas recién del auditorium y tuvimos la posibilidad, no el año pasado, sino el antes de venir con pieza plástica, que encima somos los tres representantes un poco de esa obra. Y después de hacer toda la temporada del año pasado y ahora estar, ensayamos mucho todo este tiempo. Ensayamos a la mañana El Ardor, a la tarde 40 días. O sea, la mañana era el paraguayo, a la tarde era el hijo gay que venía en busca de cariño. Así que es una sala hermosa. Sí. Una de las más lindas que tiene la Argentina. La verdad es que es un placer estar ahí. Y después, nada, con respecto a lo otro, es jugar, ¿no? Yo estoy feliz. También es conocerlo mucho a Lu. A veces salgo de un ensayo o me enojo, no, no conmigo mismo, sino con, yo ya sé cuándo está el ritmo o no de Lu, porque lo tengo acá. Sí, sí, ya lo tenés incorporado. Un chasquido acá que, claro, entonces, y en el cuerpo yo ya lo siento. Y la verdad es que, nada, cualquiera de las dos obras yo la paso muy bien, la disfruto muchísimo. Son dos obras muy distintas, pero con una impronta, que un sello particular que tiene Luciano. Claro. Cuando dirige. Y, nada, son dos grupos que eso también es como un sello de Luciano, de armar buenos grupos, de que nos sostengamos ahí, que haya red. Y en ese sentido es lo que hay hoy. Claro. Se sumó Juana y se sumó espectacular. Se incorporó súper bien. Sí, sí, súper bien. Y además como que el personaje fuera para ella, ¿no? O sea, porque ella es un poco así. Lo evitó, lo evitó, lo evitó. La obra fue 40 días, 40 noches y fue escrita para Leonor. Y esta obra, el ardor, no fue escrita para ninguno de nosotros. No, tal cual. Pero bueno, cada uno se fue apropiando y nada, le puso la impronta. Yo estoy muy agradecido de la confianza de los compañeros. Pero además... Especialmente estos dos compañeros de lujo que arman equipo, que saben que el laburo no es solo el ratito que uno está en función, sino que es la previa, es el después, es venir a hacer notas, es discutirlo. El volanteo, sí. Es todo un trabajo porque nos jugamos el verano acá. Obvio. Y aparte, bueno, es ese tiempo, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo es lujo, es uno de mis eslogans del programa, por el disfrute. Porque el tiempo me parece que es un lujo desde valorar que cuando te falta el tiempo, te falta mucho. Y ustedes le dedican mucho tiempo a la obra. O sea, me ha pasado encontrármelos en los eventos. O sea, no les dicen que no a nada a ellos. Si pueden, van y están. Porque a veces eso es importante también para la comunidad. O como les decía la gente, capaz que se lo cruzan en Güemes dando volantes y eso también a la gente le acerca al actor, ¿no? Verlos arriba del escenario. Y aprovechar la experiencia al máximo. Totalmente. Y para la gente que no fue a ver el ardor, les decimos que están... ¿Qué días? Los miércoles 21 a 30 horas en la sala Astor Piazola, ahí del espacio hermoso del auditorio. Y bueno, los esperamos. Es una vez por semana, pero van a estar todo enero y todo febrero. Así es. Así que, bueno, tienen bastantes oportunidades para verlo porque realmente vale la pena. Cuéntenme un poco ahora cómo son ustedes fuera del escenario. ¿Qué hacen? ¿Van a la playa? ¿Qué hacen de su vida? Bueno, vos vas y volvés ahora, ¿no? Ahora voy a empezar a ir y volverse. Claro. Me quedé hasta los ensayos. Ahora que estrenamos voy a estar yendo y viniendo y eventualmente alguna semana me quedaré. Pero además, bueno, yo lo sigo en Instagram a todos, pero el otro día vi unas historias tuyas. ¿Estás metido con el tema ecología, cuidado del medio ambiente? Muy importante. Te veo involucrado en esas causas. Sí, me gusta siempre poder sumar algo, ¿no? Al tema de la actuación que creo que tenemos siempre la posibilidad de difundir cosas. Así que este año me metí con la gente de Yo Amo Mi Playa Ok, que las pueden seguir en Instagram. Bien. Que son unos genios que están ayudando a difundir la conciencia de que visitemos las playas, que recolectemos nuestra basura, que recolectemos la basura que vemos tirada, que apaguemos las colillas de cigarrillos, que contaminan 70 litros de agua, una sola colilla de cigarrillo. Es un horror eso. Y nos falta tanta conciencia, ¿no? Hay islas en los océanos de kilómetros, de miles de kilómetros de plástico ya en los océanos. Entonces, bueno, no solo venía a disfrutar, sino que el ser humano empieza a desarrollar conciencia y hacerse cargo de sus propias acciones. Es un tema de educación. Entonces, yo digo, hay gente... Y un aporte enorme para Mar del Plata y para las costas también, ¿no? Exacto. O sea, si la gente no lo sabe, por eso digo que es tan valiosa tu actividad, porque tienen muchos seguidores, no solo en las redes, sino en los medios de prensa. Y está bueno a veces que la gente que no sepa este dato con el que tiraste, es escalofriante, es horroroso, pero hay gente que por eso no lo sabe. Sí, es verdad. ¿Y vas a la playa? No voy mucho a la playa. Te veo medio blanquito. Sí, sí, medio blanquito. No, no, cuando hay demasiada gente prefiero guardarme un poquito. Aparte, si guardas el tono, porque les cuento que él sale medio ligerito de repitar. Y aparte están todo el día en el ardor encerrados en su casa, no puedo dejar de ser moreno. Lu, vos compartís con tu hija también. Sí, sí, con familia, con la familia de Juaco. Tengo acá a mis sobrinos, sobrinos, nietos. Siempre viene una banda a gran familia. A acompañarte. Sí, además es un planazo para Amelia y estos primeros días, mucho ensayo, puesta de luz y todo eso. Poco tiempo para el ocio, pero ahora que estrenamos las dos obras, se disfruta la ciudad. Ni hablar, ¿y vos? Yo me escapo, termino el ensayo a la mañana y... Este está rojo, por favor. Y te vas a la playa. Sí, me dice el otro día Santi, me dice, vas a la playa y le digo, ya estoy acá. Y habíamos terminado hace 15 minutos, ¿no? Pero sí, trato de escaparme, pero bueno, es el ratito. Tal vez voy dos horas, tres horas. Igual estos tiempos fueron más difíciles para poder aprovechar la playa y qué sé yo. Y ahora sabemos que viene otro tiempo, ¿no? Exacto. De saber que ya están estrenadas, que el movimiento... Ya estamos. Ya, claro, tiene que ver con también generar, porque somos todos del palo del teatro y sabemos que no es ir a hacer función, sino estar en movimiento. Exacto, que depende de ustedes. Con la gente, que depende de nosotros. Nosotros venimos también todos de remar mucho del teatro independiente, pero como algo bueno, lo digo, que lo valoro absolutamente. Y saber que el movimiento no es ir a hacer la función y si me llevaron mi ropa, el camarín, no, agarramos nuestra ropa, la llevamos no sé qué, nos ponemos nuestras cosas. Digo, tenemos ese movimiento ya incorporado, no es como algún sacrificio, al contrario, es lo que disfrutamos. Es nuestra manera también de disfrutar. Está buenísimo eso, me encanta. Sobre todo porque son muy jóvenes, entonces es un lindo mensaje. Gracias por lo dejo. Sí, bueno, en realidad te iba a excluir, pero como sos contemporáneo mío, te dije... Somos jóvenes. Pero digo, es una linda manera también de a estas generaciones que a veces, viste, la cultura del trabajo, ¿no? O sea, que por ahí los ven a ustedes como superstar, arriba del escenario, esto, lo otro. Bueno, hay todo un trabajo previo que tiene que ver con esto que ustedes están contando. Sí, y hay algo que me gusta también remarcar, que me parece que es un sello de las obras de Lu, que es que es difícil hoy con tantos medios de comunicación que estamos con celular todo el tiempo, que la gente se siente en la butaca tranquila, disfrute un espectáculo, no se le vaya la mente, esté presente ahí. Y creo que él con las dinámicas que propone, con las obras y los dispositivos que arma, logra que el espectador esté presente del minuto uno hasta que termine la obra, ¿no? Y eso me parece un lujo en los tiempos que corren, seguir manteniendo a la gente viva en el teatro, que es esa ceremonia del presente, de alguna forma, ¿no? Sí, vos sabés que también volviendo al tema de la educación, a mí me distraen mucho los ruidos. Y cuando son un celular, me pone tan incómoda, no sé si ustedes lo perciben, arriba. Y sí, es incómodo, es incómodo, porque muchas veces la gente de la platea no se imagina que nosotros escuchamos lo mismo que están escuchando ellos. Eso, por eso, exacto, eso te iba a decir. A veces pasa que hay espectadores que van al teatro como si fueran a la tele, hablan, abren caramelos. Sí. Y eso. Pero hay mucha gente y hay mucho público de teatro, y por sobre todo acá en Mar del Plata, porque si bien es una ciudad turística y es un fenómeno de pocas ciudades del mundo, donde la gente en dos meses elige ir a la playa y ver teatro. Claro. También hay mucho público local que es muy exigente, y es una plaza muy importante para nosotros, los que hacemos teatros durante todo el año. Es verdad. Porque hay como 800.000 habitantes acá que consumen cultura. Entonces también ese público es exigente, y son los que dicen, empiezan a pedir que ese ruido se calca. Sí, por favor, que no hagan el ruido del papel, que no hagan el ruido de la tos, que no salgan con todo eso. A mí además me encanta que es un teatro, bueno, hablábamos de la experiencia, ¿no? Digo, si la gente no fue a ver El Ardor, vuelvo, no es teatro convencional. Es una experiencia diferente. O sea, van a sentarse y se van a encontrar con algo que no tiene nada que ver para mí, por lo menos no fue lo que me pasó a mí. Hay una ducha en el escenario, por ejemplo. Entran, salen, interactúan, hay una pantalla. Saltamos. Saltan. Es algo totalmente diferente. Por eso es que me parece buenísimo también que el auditorium se juegue por estas producciones, porque además los costos son súper accesibles. Hay muchísima oferta teatral, hay excelentes propuestas, no solo de ustedes, sino de teatristas marplatenses. Sí. Yo como jurado de los Estrellas de Mar, les puedo decir que hay más de 270 obras, propuestas. Increíble, hermosa. Inscriptas, capaz que hay más. Entran, recitales. Bueno, entre todo lo que sucede. Y que el auditorium los apoye en esta propuesta tan jugada, está buenísimo, porque 250 pesos en la entrada. 250 pesos de estudiantes y jubilados con descuento, hay un montón de promociones, no hay excusa para perderse ni en Ardor ni 40 días, 40 noches. Bueno, me parece espectacular. Yo me voy a despedir de este elenco, deseándoles lo mejor. Muchas gracias. Me encanta que el año pasado hayan recibido tantos premios, porque la verdad que se lo merecían. Bueno, veremos este año. Bueno, veremos, veremos. Veremos cómo va. Yo voy a continuar un tercer bloque más cortito con Luciano. Y ahora despido a los chicos y les agradezco por haber estado y haber compartido con nosotros. Un placer enorme. Ojalá sigamos ganando 10 años consecutivos más. Sí, un placer. Gracias, chicos. Nosotros continuamos con Style. Fasinante todo. Venís, te relajás. No tenés que pensar en nada más que disfrutar. Lo que más me llamó la atención es la calidez de la gente. Y bueno, principalmente, cómo se ocupan de los chicos. Muy recomendable para bajar niveles de estrés. La verdad que en una semana formateas el disco. Incluye todo lo que necesitas para pasarla bien, para relajarte y para disfrutar en familia. Lo súper recomiendo. Me encanta. La verdad que en la semana formatea es la calidez de la gente. Am visuales a la familia. Vamos a ver. ¡Vale. Gracias por ver el video.